Es esta una batalla por la vida. Bienvenido, bienvenida a este segmento que busca desde diferentes latitudes saber cómo los seres humanos enfrentamos hoy a la COVID-19 y tenemos una exclusiva. Uno de los más importantes baladistas de nuestro país ha querido estrenar desde nuestro espacio su más reciente sencillo, por un abrazo en el que se unen más de una treintena de artistas de Cuba, también de Italia y de España, dedicados especialmente a esos seres pertenecientes a la Brigada Henry Riff que hasta Lombardía esparcieron el significado de solidaridad. Así nos cuenta Guardo Mendoza. Hola amigos, soy Guardo Mendoza y quiero felicitar por esta vía al profesor Leonardo Fernández por su representación con parte de los guantanameros en la Brigada Henry Riff allá en Lombardía. Nosotros hicimos un tema que se llama Por un abrazo, una canción donde se sumaron muchísimos artistas de la talla, de talla internacional también, porque fueron también está la representación de los italianos, cantantes españoles y cantantes cubanos como Jaila, Isabelgado, Ojito Caramba, Luis Franco, Israel Rojas, los niños Guardito y Diego, el proyecto Estruidad Feliz y un servidor. También Pepe López que es el compositor conmigo de esta canción. Nada, felicidades a todos los guantanameros, felicidades a todos los médicos del mundo y disfruten esta canción, esta canción que se llama Por un abrazo. Muchísimas gracias, Guardo, a ti y a todos los que colaboraron con esta feliz idea que hoy estrenaremos, especialmente dedicada a nuestros valientes y también al doctor Leonardo Fernández, es este tema. Por un abrazo. ¡Gracias! 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 comunidad, al profundo del cuore. A Cuba, que porto siempre en el cuore. Hasta siempre, hermanos de Cuba. A los médicos cubanos, a todo el pueblo cubano, pero agradecerles por lo que han hecho aquí en Italia de nosotros. Siempre nomadi. ¡Suscríbete al canal! Un abbraccio ai fratelli, grazie per quello che avete fatto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!